¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy voy a enseñarles a cómo convertir una imagen a un dibujo a lápiz y lo vamos a hacer de manera muy sencilla, así que sin más vamos a comenzar con este tutorial y bueno amigos ya nos encontramos en la sección de Photoshop, aquí nosotros tenemos la imagen o foto que vamos a convertirla a un dibujo a lápiz, lo siguiente que vamos a hacer es presionar clic en el candado para poder editarlo y vamos a presionar clic derecho sobre la imagen, vamos a poner en duplicar capa damos ok y ya tenemos una copia, también podemos presionar control J para lograr este procedimiento vamos a trabajar sobre la capa duplicada, así que vamos a ir a imágenes, vamos a ir hacia ajustes y vamos a dar clic en desaturar, como verán ya tenemos este efecto lo siguiente que vamos a hacer es presionar control J nuevamente y ya tenemos la capa duplicada nuevamente con este efecto, ahora vamos a ir hacia la sección de imagen, ajuste y vamos a ir a invertir o podemos presionar simplemente control más I, lo siguiente que vamos a hacer es ir a esta sección de normal y vamos a poner en sobre exponer color, lo siguiente que vamos a hacer es ir a filtro es ir a desenfocar y vamos a dar clic en desenfocar gaussiano como verán aquí nosotros ya tenemos casi el efecto realizado y bueno amigos en esta sección como verán tenemos un valor en radio nosotros podemos llevarlo hacia la derecha o la izquierda y vamos a tener diferente entonación yo lo voy a dejar en aproximado entre 13 a 15 para lograr este efecto de lápiz y vamos a presionar clic en ok ya tenemos el efecto amigos, ahora vamos a darle mayor entonación colocando un papel a cuadros para ello yo tengo una imagen diferente, ustedes pueden encontrar esta imagen también en google, muy sencillo vamos a llevarlo hacia el área de trabajo presionamos control más T para poder editarlo y vamos a estirar un poco listo, vamos a llevarlo sobre el centro y vamos a presionar doble clic ahora vamos a ir a esta sección de normal y vamos a presionar en multiplicar como verán ya lo tenemos en una combinación con nuestra imagen lo que vamos a hacer es ir a opacidad y vamos a bajarlo hasta un 50-55% como verán ya tenemos la imagen translúcida y da ese efecto de que ha sido dibujado al lápiz sobre una hoja así de sencillo estamos logrando este efecto amigos y así estamos concluyendo este tutorial y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal darle me gusta, dejar tus comentarios compartirlo con algún amigo que no sabía este gatazo y ya sabes que conmigo ¡Hasta la próxima!